El chikungunya es una enfermedad que aunque no es mortal, puede ser dolorosa, debilitante y prolongada. La mejor manera de protegerte es eliminando todos los posibles criados de mosquitos, transmisores como los del dengue. Hay que estar muy atentos en la casa, la escuela y en nuestro vecindario. Para un diagnóstico acertado, consulta al médico, no te automediques. Y recuerda, porque la salud comienza en casa, al zancudo ni agua. Un mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mostrando resultados en salud, por el respeto a la misión médica.